Nosotros somos como el maíz, como la mazorca del maíz. Estamos todos unidos y si uno cae todos van desganándose encima de él. No dejamos que uno no más caiga, somos todos, estamos atrás. Hola, ¿cómo estás? Estaba pensando sobre lo que hablamos ayer. Y este viaje espontáneo fue exactamente lo que tenía que ser ahora. Siento que estoy en un sitio donde tengo que estar. Siento que estoy en un sitio donde tengo que estar. Siento que estoy en un sitio donde tengo que estar. Siento que estoy en un sitio donde tengo que estar.